Yo me quiero quedar a tu lado de todo Por siempre juntito, te quiero perder Mira que borracho me voy tumbando Es que te necesito, quiero volverte a ver Quiero volver a ti, para hacerte feliz Y que es que te amo, te amo, te amo Solo te adores a vivir, por favor Quiero volver a ver solitos ojitos Y que son los bonitos Quiero volver a ver Quiero volver a ti, para hacerte feliz Porque te amo, te amo, te amo Ya no puedo vivir más sin ti No vuelvo, te voy a morir, porque te amo Te juro, te amo El prendedor de mi gracia Te suplico, eres mi vida, por favor Regresa Te sigo esperando Te sigo esperando Mucho más Te sigo esperando Música 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 Es el depredado Un corazón Tan bueno Objeción musicale Música 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 Pero ahora me arrepiento del amor que le entregué No puede ser que después de tanto tiempo Me pagarás con un cuento del amor que le entregué Porque me enamoré de alguien que no me quería Que solamente pretendía un hombre para jugar Porque me ilusioné que todo es una mentira Y todo es una fantasía que se tocó mi corazón Chicita Chicita Te amo Te amo A seguir bailando con padres A seguir disfrutando, empecé a musical Esa bonita No puede ser que después de tanto tiempo Me pagarás con un cuento del amor que le entregué Porque me enamoré de alguien que no me quería Que solamente pretendía un hombre para jugar Porque me ilusioné si todo era una mentira Si todo es una fantasía que le tocó mi corazón Se fue el adiós, amantada la ilusión Se fue el corazón que se fue el corazón Y a seguir bailando con padres A bailar y Recuerden que ya estamos cantando el cuerpo aguanta por supuesto Y un saludo Y un saludo Si No quiero ni pensar que un día me faltas tu No quiero ni pensar el amor Tu me acostumbraste a Y a ser como un niño Si No quiero ni pensar que un día me faltas tu No quiero ni pensar el amor Pídeme la luna y yo la bajaré Pídeme la estrella hasta allá, mire Nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras no es mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuando ya te quise cuando te amaré Por siempre ha sido para mi el amor Un regalo más lindo que me ha dado Dios Y eres el regalo más lindo que la vida me dio Y échale fuerte Con sentimiento Música 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 un nuevo yo tengo huevo ni traviesa no se le quita la niña, no se le diga fresa cuando vamos al baile bailamos pareja como gala con coche, calma y estero y todo se empieza que haciendo coche que sea muy fresco que sea muy fresco que alguien que tiene una nena que papi y la princesa que se toca la reina y quiere una chica fresa ay, yo quiero pero con el camagrógrafo Aunque tenga mujer Ella es muy cariñosa, una carísima baza Pero no se le quita los niños, la niña borsa Cuando llega el meseo, se acerca a la mesa Como no hubo nada, a ver que quiero, chico a besa ¡Déjame, déjame, déjame, déjame Un chorro fresco, un chorro fresco ¡No, no, no! ¡Ay! Yo quiero un chapetito, ¿no? ¡Ay, un chupetito! Siete pachas Ay, yo no sé A mí no me pregunten nada Uy, 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 uy ¡Vamos y sé! ¡Chemiro! ¡Zub, zub, zub! Continuamos con el asiento A nuestro amigo Alexander Alexander Murrión Con supo de caracol y seis ¡Jajaja! 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 la cintura t-t-t-a t-t-t-a música Con este ritmo se mueven todos, en este el baile de tu canto Con este ritmo se mueven todos, en este el baile de tu canto Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten las manos Con este ritmo se mueven todos, en este el baile de tu canto Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos Y a bailar con obsesión Con este ritmo se mueven todos, en este el baile de tu canto Ponte Rima, se mueven todos, desde el baile de su canal Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos, y nevanse las manos Ponte Rima, se mueven todos, antes se pueden quedar sentados Ponte Rima, se mueven todos, antes se pueden quedar sentados Ponte Rima, se mueven todos, antes se pueden quedar sentados Ponte Rima, se mueven todos, antes se pueden quedar sentados Y gritará en esta fachada Y aquí vengo buscando una pena Con ustedes ya no siento nada Si quisieras que bailes contigo Solo me lo dices con una mirada Una miradita yo quiero decir Una miradita, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita que yo quiera amor Una miradita Una miradita, una miradita que me haga feliz Ven, mi cabrón será contigo, tú conmigo, tú conmigo seré yo. Ven, abrájame mi amor y deja de llorar, no ríes por barba, levanta tu mirada y déjame limpiar, me desaciendo lágrimas. Ven, abrájame mi amor y deja de llorar, no ríes por barba, levanta tu mirada y déjame limpiar, me desaciendo lágrimas. Es un ángel no debe llorar, es un ángel no debe llorar. No debiste hacerme canto, me debiste descansar, es un ángel no debe violar. Oye, chiquita. 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 PDO Pen si lea que no debe llorar. Ese si lea que no debe llorar. ¡Gracias!